El aeropuerto de la Yerrera de Medellín fue el escenario perfecto para una gala lírica, con la intención de brindar un espacio de entretenimiento y cultura. Un género musical poco conocido, pero que ha evolucionado en la ciudad de Medellín. Ya llevamos 22 años con ProLírica y podemos ver que antiguamente salían de la universidad pocos estudiantes, en cambio ahora está la Universidad de Antioquia, la Universidad de Afit, diferentes conservatorios, y bueno, podemos ver que ha progresado muchísimo. Este evento permitió transmitir a los espectadores, por medio de la lírica, sentimientos, emociones y sensaciones.